La tierra está en labor de parto, podría decirse así, después de nueve meses transcurridos y grandes cambios planetarios y cósmicos, ahora la tierra, entra en un periodo, en el cual se seguirán sintiendo los remanentes de lluvias, temblores, inundaciones, terremotos, huracanes, incendios a nivel planetario, pero todo esto se tranquilizará relativamente. La influencia de Virgo nos ayudará a transitar todos estos sucesos, y la energía de Libra nos ayudará en las últimas semanas de este mes, para lanzarnos a la búsqueda de nuestros sueños. Este es el portal del 9, 9, 9, ya que es el día 9 del mes 9, y tenemos la magia de que 9 más 9, es igual a 18, y 1 más 8, es igual a 9, por lo tanto, 3 veces 9. Será un gran evento de pulso solar, que será experimentado por toda la conciencia del universo, como un intenso tsunami de amor, de gracia, y la presencia o omnipresencia del Padre. Este impulso, permitirá la reunión de la Vía Láctea con el Sistema Estelar de Andrómeda. Llegarán aprendizajes de alto nivel multidimensional, así que atentos. Asimismo, llegan los portales para removerlo todo, y ayudarnos a elegir el camino a seguir. Un portal de luz, es un empuje, y si queremos cambios, estos días serán decisivos. El 9, es el final, es la cima, es el ultimátum. Cada uno de nosotros decide cómo terminarlo, con éxito o sufrimiento, con libertad o limitaciones, con valentía o pena, con amor o con odio, decide hacerlo con éxito, libertad y valentía. Tu decisión de hoy, te abrirá la puerta de mañana, tu futuro, es tu presente. Por eso, desde hoy, decide tomar las riendas de tu vida, y prestar atención, a los mensajes del universo, que se muestran y aparecen claramente. Los inicios nuevos que comiencen, serán totalmente evolutivos después de su cierre. Los finales y principios, van de la mano. Cuando soltamos y dejamos ir, ese vacío aparente, se llena con algo mejor, que esperaba a que soltáramos. La abundancia, viene disfrazada de muchas maneras y formas diversas. No siempre es el recurso del dinero, lo que necesitamos para comenzar a generar cambios positivos en nuestra vida, sino la abundancia de hermosas oportunidades, de valor, de coraje, de fe, confianza, audacia, ingenio, destreza, compasión, alegría, amor y humildad, entre muchas otras y abundantes cualidades, virtudes y dones, y que están al alcance, de todos aquellos que abran sus corazones, y dejen ir, lo que nos sirve, por el bien de ustedes y los demás. El portal 9-9 de este año, será muy especial, porque nos trae la vibración del 23, es decir, 9 del día, más 9 del mes, más 5 del año, nos da 23, que reducido, nos da el número 5, potenciando la vibración del año. Esto resulta muy favorable, el 23 por sí solo, es un número, que lleva una vibración muy poderosa, por lo que hay que aprovechar sus energías. Hay que estar muy atentos a nuestras energías este mes, y no permitir que baje nuestra vibración. Pratiquemos día a día decretos, mantras, oraciones cortas, para mantener nuestra vibración alta. Hay otra razón, por la cual los rayos gamma, han sido tan prolíficos este año, y se debe, a la etapa que la humanidad, ha alcanzado, en su ascensión individual y colectiva. Nos están transformando de seres con ADN de dos cadenas, con una base de carbono, en un ser multidimensional, con 12 cadenas, o hebras, de una base cristalina. A nivel individual y colectivo, todos estamos atravesando, por esta extremadamente poderosa metamorfosis transformadora. Así que tranquilos, dentro de nuestro calendario lineal, habrá momentos muy intensos, en los que la actualización y la transformación, serán mucho más agudas. La intensidad de la Puerta de León, ahora está pasando. Comenzarán a sentir, una sensación de recalibración, a medida, que avancen en sus trayectorias personales y colectivas. En este momento, en la comunidad espiritual, hay grandes expansiones, ya que hay muchas personas que están despertando, están entrando por completo en su poder, y pueden convertirse en un faro estabilizado para todos. Por lo tanto, los demás pueden aprovechar sus frecuencias, para alcanzar su propia estabilidad. El pasado lunes, día 6, tuvimos Luna Nueva. El jueves, 9 del 9, día del portal, seguiremos con la influencia de las energías de la Luna Nueva. Será momento de recargar nuestra energía y conectarnos con la Tierra, la Madre Tierra, que nos ampara y nos protege, brindándonos todo en abundancia. Este mes, en general, hay que estar muy positivos, por la energía que se moverá en diferentes lugares. Debemos potenciar nuestra energía del amor, de positivismo. Debemos mantenernos calmados este mes, para recibir todas las señales que nos envía el universo. Puedes regalarte un tiempo de tu día para meditar, para conectar con la naturaleza, con la Tierra, lo importante es que te mantengas calmado, calmada y conectados. Debes estar unido con tu contraparte divina, tu yo eterno y con lo que es. Este mismo mes, tendremos Luna Llena el día 20 del mes 9. El día 23 del mes 9, tendremos la fuerza de los equinoccios, ya que se inicia la primavera en el hemisferio sur, y el otoño en el hemisferio norte. El 27 del 9, exalta la vibración 9. Si deseas dejar un vicio, terminar con una relación tóxica, sentimientos que sientes que te bloquean en tu camino espiritual, este día, es propicio para pedir claridad, desapego y dejar ir. Por la parte numerológica, el número 9, simboliza la luz interior, nuestros sueños y objetivos, nuestro ideal de vida. La luz interior, representa el crecimiento en todo sentido, la elevación de nuestras emociones y nuestra intuición, la capacidad de dar amor incondicional a nuestros pares, la ascensión de nuestra conciencia. Pensar en el 9, es pensar en un nuevo comienzo, o el primer paso hacia un nuevo yo. Es la liberación de nuestro pasado, la limpieza de nuestra historia. Mi nuevo yo, haciendo una vida nueva. Quiero que me acompañes a recitar, la siguiente frase como gratitud a la tierra. Amada Gaia, Madre Tierra, gracias por la vida que albergas y que provees. Gracias por todas las formas de vida, que habitan en tus mares, bosques, montañas, selvas, ríos y desiertos. Gracias por la provisión de tus frutos, del alimento, agua y de oxígeno. Gracias por proveerme de los recursos para materializar mis sueños. Gracias, porque sé que de ti puedo tomar esos recursos para crear el mayor bien para mí y para quienes me rodean. No soy dueño de tus recursos. El suelo no es de nadie. Te pertenece a ti. Tú eres parte de mí y yo soy parte de ti. Somos uno mismo. Hoy decreto ser un mayordomo de tus recursos, un sabio administrador de ellos. Y agradezco al Padre, la fuente de vida, por haber nacido y experimentar este mundo. Te amo, te suelto y te libero para tu mayor expansión y ascensión en conciencia, junto con cada ser vivo de este planeta y en evolución con todos los mundos. Gracias. 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 Amados hermanos y hermanas, no estamos solos en este proceso de ascensión. No tengan miedo. Nuestros hermanos cósmicos nos están ayudando. Un fuerte abrazo para todos.